Mi gente, solo quiero con la presente describir lo que conozco he vivido y es evidente Obviamente con el respeto correspondiente y la admiración al que bien siempre nos represente Colombia, mi raíz, mi esencia, mi cuna como ninguna hermosa musa que hoy impulsa esta pluma Es una perla viviente en este planeta empañada por la gente que al pueblo jamás respeta Es una cuina latina adivina con adrenalina en cada esquina y una rutina digna de admiración Con lugares naturales increíbles, ciudades colosales distintas en predecir Suavecito, suavecito, tratándonos con cariño, enduchando la palabra, tomando todo con calma Rompiendo nuestra frontera Valorando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!